Jajajajaj Voy a casa ahora I'm going home To the place where I belong Se bloqueo 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 Nooo Y que buandonesa, cuéntame Falla técnica Jajajajaj 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 Jajajaj Jajajajaj Jajajaj 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 P%%&$&$&o P&%&s ¿P&%&&$&$&? una canción para cantar la de él pobre Dalí pobre Dalí pobre Dalí pobre Dalí pobre Dalí pobre Dalí pobre en inglés ahora pobre pobre Dalí pobre Dalí pobre Dalí pobre Dalí pobre Dalí pa que vean que hasta el inglés de Hara no esta progresando la música y la guitarra ya hace canciones y ya no chulea hombre ahora llega su ah no, yo no sé espérate que estoy chateando una puerca aquí ok ¡Díselo! ¡Lo borre! ¡Lo borre! ¡Lo borre! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien! ¡Escapo y fuera entonces!